Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudriot Ferrari modificó su prueba ante la falta de información de la FI y bueno, como sabemos el español Carlos Sainz Jr. debería salir a pista para el próximo día miércoles sin tener claro que coche va a utilizar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos cambió la primera prueba de la temporada que Scudriot Ferrari pretendía llevar a cabo hoy día martes en el circuito Fiorano, los del equipo con cuartel general domiciliado Maranello no tenían claro que coche podían usar para estas pruebas por lo que a la espera de una respuesta de parte de la FIA optaron por sacar optaron por sacar a pista el coche de la temporada 2018 bueno, la normativa especifica que el uso libre de un monoplaza que no se autoriza hasta dos temporadas después como sabemos al entenderse que en la nueva temporada 2022 se podría usar el coche del año 2020 esta norma tiene como fin no sacar ninguna ventaja e imposibilitar el probar piezas para monoplazas actuales en coches antiguos con dos años como margen se considera que el realizar pruebas de este tipo es inviable liberándose los coches bueno, tendría sentido por lo tanto porque en 2022 los monoplazas son radicalmente diferentes debido a una nueva normativa técnica que resulta imposible realizar ningún tipo de test sobre los coches de la reciente temporada que estos estuvieran liberados y que se pudieran usar para cualquier tipo de prueba con cualquier tipo de piloto pero la FIA hizo gala de su más que conocida inflexibilidad y por ahora de momento no se pronunció al respecto pese a las consultas de Scuderia Ferrari como sabemos el Monegasco Charles Leclerc era el piloto previsto para rodar para esta jornada siendo relevado el miércoles por el madrileño Carlsen Jr. y el jueves por el joven ruso Robert Trussman dependiendo de la respuesta a la FIA se usará un coche u otro que no tuvo dudas al respecto fue el Scuderia Alfa Tauri que ya comenzó su jornada de prueba sacando del almacén los coches AT-01 con los que el equipo cantera de las bebidas energéticas disputó la temporada 2020 con el francés Pierre Gasly y el ruso Daniel Viat precisamente el francés fue el encargado de realizar los primeros kilómetros de este 2022 sobre el circuito Enzo y Inno Ferrari de Imola que está precisamente cerca del cuartel central en Faenza bueno y también cerca del cuartel central de Scuderia Ferrari donde se encuentra la planta de producción del equipo italiano Alfa Tauri, Scuderia Alfa Tauri extenderá su programa también al miércoles y jueves al igual que Scuderia Ferrari con la diferencia salvo que solo Pierre Gasly y Yuki Tsunoda se van a beneficiar con estos kilómetros extra y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao salvo que За Village salvo queiza más de un mille��idores